A Morelia, claro. A Morelia, me venden nuevamente a Morelia. Y yo me acuerdo que me hablo y me dice, Rafa, ya tú y Vilar se van a Morelia, ya es que el equipo tiene que saciar. Bueno, órale pues, bien, Toño. Morelia yo encantado, ya lo conocía. Era un equipo que en ese momento le estaban metiendo buen dinero porque se ve que querían sacarlo campeón. Necesitaba Tomás Boy, compraron a Vilar, compraron a Jaime Lozano. Entonces el equipo estaba, la verdad que estaba bien. Ahí íbamos a Morelia y tuvimos muy buenos torneos en Morelia. Yo creo que de las últimas mejores etapas de Morelia ahí con Tomás Boy, que perdemos la final con Pumas. Pero un muy buen equipo, muy consistente. Estuvimos calificando a Liguillas, perdimos dos semifinales. O sea, bien, y eso generó ahí que Chivas se interesara. Obviamente, como todo, sabemos cómo se manejan con Chivas, Javier. Si la opción uno en ese entonces era, no sé quién, a lo mejor Oribe, a lo mejor no, no, no. Que Oribe ya se les había ido, me parece, ya estaba en América en ese entonces. Pues tal vez la opción ahí, B, C, este, pues apareció mi nombre, ¿no? Que en ese momento yo andaba, la verdad, bien en Morelia. Este, y el que me buscó fue el Güero Real, que yo me llevaba muy bien con el Güero Real, siempre tenía una muy buena relación. Este, me echó un grito, ¿qué onda? Ahí está este nuevo proyecto con este, con Johan Cruyff en paz descanse. Y es un proyecto nuevo, nos interesa. Bueno, pues padrísimo, ¿no? Padrísimo. Entonces, justamente era el momento de Chivas ya en plenitud. O sea, en mi mejor momento. Tenía, no sé, 29 años, me parece. Me sentía muy bien. Ya de la cabeza mucho más estable, más tranquilo. Entonces, bueno, en Chivas disfruté muchísimo. Me fue muy bien en lo personal, en lo individual. Claro que fueron bastantes goles, buena conexión con la gente. Pero la etapa del equipo, pues no fue muy buena. Terminaron cortando un proceso, entrenadores. Cosas que podríamos aquí platicar de cómo manejan en Chivas un buen rato. Esperemos que ya no. Fíjate, estoy viendo las estadísticas. 108 goles, ¿no? Nada, nada mal en la liga entre 176. 16 partidos. La verdad es que, a ver quién puede presumir en México de 100 para arriba, ¿no? Además, eras un delantero muy completo, ¿no? Porque no eras un clásico definidor, sino sabías reconer la pelota, te movías bien a los espacios, buena lectura del juego. O sea, como que te volvías muy funcional, ¿no? Yo creo que le dabas posibilidad a los técnicos de manejar a partir de tu integración un espectro grande en el juego, ¿no? Ofensivo. Fíjate, yo creo que fue como todos, ¿no? Vas evolucionando. Yo en un inicio sí me sentía, o mi ídolo, por ejemplo, era Batistuta, era Luis García. Me sentía un definidor y siempre busqué eso, ¿no? Cuando ya me encaminaron, ¿no? Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.